La escritora Macarena Ruiz Esquinas nos cuenta el viaje de un unicornio azul por una Almería fantástica. Tres escenas mágicas que sobrevuelan su cielo azul, su mar y su alcazaba. Un mercadillo andaluz, una habitación azul y un unicornio narran con aires de nostalgia. Pequeñas poesías brillan en aquella luz. Almería y su luna azul. Almería y su unicornio azul. Almería. 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 Almería.